Hoy me parece que además de ganar, los jugadores tuvieron un alto grado de concentración y la mayor parte del tiempo hicieron una gran ejecución. Estuve un ratito en la charla técnica y Picato destacaba el crecimiento de algunos de los jugadores y bueno, cuando todos van alcanzando el nivel que esperábamos en el momento que se armó el equipo me parece que Regata va adquiriendo su verdadera fisonomía. ¡Gracias! Lo que hay que poner es lo último y llevarnos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!